Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no 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 Me sorprendió todo de ti El universo escribió que fueras para mí Fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme tu amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decirte que todo te vi Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi El universo escribió que fueras para mí Sé que no es fácil decirte amor Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decirte que todo te vi Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Muchas gracias Muchas gracias